¡Saqueo! Asegura efectivo cumpliendo contratos, saqueando o eliminando objetivos. Elige un punto de descenso para tu equipo, soldado. ¡Soldado enemigo hacia el gato! ¡UAB enemigo arriba! ¡Soldado enemigo hacia el gato! ¡FRAB! ¡Soldado enemigo hacia el gato! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Es un harto! ¡Es un harto! ¡Es un harto! ¡Es un harto! ¡Vamos! Soldado enemigo acercándose. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. UAB, enemigo arriba. ¡Vamos! Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. ¡Vamos! UAB, enemigo arriba. ¡Vamos! Mal marcada. Acción en espera. ¡Vamos! ¡Vamos! Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando al área. Enemigo arriba. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Soldado enemigo acercándose. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Vigilen el cielo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Enemigo entrando en el área. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Guil Gracias por ver. El enemigo entrando en el área. Vigiles entrando al área. Vigilen el cielo. Vigiles entrando al área. Vigiles entrando al área. Vigiles entrando al área. Hostiles entrando al área, vigilen el cielo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! Encuentren que aseguren el efectivo Soldado enemigo acercándose Hora de cazar Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo entrando en el área Soldado enemigo entrando en el área ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!